La economía española. La economía española, yo les voy a dar unas pinceladas muy rápidas. Saben ustedes que cerró con un crecimiento por encima del 3% el año pasado. Lo que estamos viendo es que en el primer semestre de este año la economía española crece en términos anualizados por encima del 3%, que tuvimos un primer trimestre con un crecimiento del 0,8% y los datos que tenemos del segundo trimestre adelantados incluso pondrían en manifiesto una aceleración adicional sobre los datos del primer trimestre. Esos son datos positivos. Indica que la proyección del Gobierno es prudente, incluso que es prudente la que nos acaba de dar la Comisión Europea, pero creo que es una realidad, una realidad que además yo creo que se percibe, y vuelvo a repetirles por todos los indicadores, tanto cuantitativos como cualitativos u opináticos de la evolución de la economía. Por lo tanto, es una cuestión muy importante. Esto es consecuencia fundamentalmente del esfuerzo que se hizo de provisiones, de inyección de capital, de mejora de los marcos de insolvencia y también de la creación de Sareb. Sareb ya se ha desprendido de más del 20% de sus activos y les puedo anunciar hoy que Sareb está analizando, dado la evolución del sector inmobiliario en España, la posibilidad de crear una sociedad de gestión de activos, una SOCIMI, para colocarlo en el mercado antes de final de año.